Este tema se llama Un Grito Este tema se llama Un Grito Y si rompí la regla del hombre y la de Dios A mí vuelvo a mí en el domino Pero con esta lésis Me siento hacerlo demasiado pronto Y si esto no puedo resolver Es que el viento es que no sabes Todo el brazo para poder mirar a mi bestia ¿Dónde vas acá? ¿Qué es así? ¿Qué es así? Soy un grito pintado en amarelo ¿Qué es así? ¿Qué es así? Soy la sonrisa que el cerdo hace pasar ¿Qué es así? llegó la cabeza ¿Qué es así? Y si esto lo puedo resolver Es que el tiempo no es verdad No descanso para poder mirar A mi bestia, ¿cómo te voy a atacar? Disaster, ¿cómo te voy a atacar? Sobre un brito pintado en la pared Disaster, ¿cómo te voy a atacar? Soy la sorpresa que te voy a pasar Disaster, ¿cómo te voy a atacar? Sobre un brito pintado en la pared Disaster, ¿cómo te voy a atacar? Y me he esperado que subas a mí Sí, me lo quiero 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 No puedo ver 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 Y si eso lo puedo resolver No puedo ver No me he escration Los ideas Research Para poder mirar No puedo ver No puedo ver No puedo ver Si eso lo puedo acercar ¡Qué sáquen, qué sáquen, soñan soltas cantando la acta! ¡Qué sáquen, más ático, eso son el final que llega por mí! ¡Vá a ser el fin de canción! Gracias.